Pues así chicos, venga Como no lo puedo hacer de otra manera porque ahí hay mucho cable Y mucho polvo Os voy a enseñar toda mi colección de pantalones Tengo muchísimos pantalones, vamos a contar también cuántos tenemos Y voy a enseñaros pues todos los pantalones Ya que me preguntáis muchísimo de dónde los son, de dónde los compro Siempre que enseño cualquier cosa De Instagram, Story o en directo ¿Qué dices a ese pantalón? Pues hoy vamos a responder vuestras dudas Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción Este pantalón de aquí, como podéis ver es mazo de ancho Tengo alguna fotillo con él que no he subido todavía a Instagram y no sé por qué Es como si fuese así, de piel rara, pero mola bastante Y este pantalón, bueno, como 50-60 pavos Y me lo pongo bastante, además es bastante cómodo Este pantalón, chandal de Weekday Me preguntáis muchísimos por él Un pantalón muy guapo Le tenemos así, bastante ancho a la parte de abajo Pero tiene aquí unas cuerdecitas Como podéis ver, que lo podéis dejar un poquito más estrechito Me costó unos 50-60 pavetes Y este pantalón ya no lo podéis comprar Que era de una pequeña como cápsula Que sacaron los de Weekday Pantalón del Zara Estos así plisados Que para el veranito Quedan muy guapos, muy cómodos Y la verdad pues los he utilizado así para veranito Para entretiempo o algo Estos pantalones sinceramente me molan bastante Y no sé, creo que fueron como 20 pavos o algo por el estilo Pantalón de la coloración de Classified con Common Demon No me los he puesto porque me quedaban antes bastante pequeños Por suerte ahora ya me entran porque hemos adelgazado Tenemos este pantalón de aquí Que viene con unos bolsillos Que los podéis quitar y los podéis cambiar por bolsillos en negro Un pantalón muy guapo Que obviamente ya está soldado Y mola muchísimo que te venga con los bolsillos en beige Te venga también con unos bolsillos en negro Para que lo podáis cambiar Y llevar pues diferentes bolsillos Creo que fueron 60 pavos este pantalón Algo por el estilo Pantalón de Carhartt Camuflaje Cargo Un cargo que utilizo en invierno Casi siempre Me lo suelo poner para estar por casa De vez en cuando me lo he puesto para ir por la calle Pantaloncito cargo de Carhartt Son siempre 100 pavetes Viene aquí con un cierre abajo Y es un pantaloncito pues bastante ancho Y los cargo al fin y al cabo de Carhartt Deben ser bastante cómodos Tenemos este pantalón que no lo he estrenado todavía Si me lo he probado Pantalón de mujer De Elberska Pantaloncito de cuero Queda bastante bien Con zapatillas negras Zapatillas blancas Zapatillas marrones Pantalón que me regaló Levis el otro día Que hicimos un unboxing Un Levis que se llama Slim Cargo Por si lo queréis pillar Es buen pantalón Me gusta El problema que ya sabéis que no soy de Llevar pantalones tan estrechitos abajo Soy de llevar pantalones muchos más anchos Y la verdad pues que este pantalón está guapo Que no sé lo que cuesta Costará 300 Digo 60-70 euros Pantalón de Carhartt Guapísimo Que me compré a conjunto De una chaqueta Que la chaqueta la vendí Hace muchísimo tiempo Y el pantalón dije que me lo iba a quedar Porque pensaba que lo iba a usar Pero no Es un pantalón muy pero que muy guapo Mola muchísimo este pantalón Es muy finito Muy finito Súper cómodo Y queda muy pero que muy bien Os lo digo eh Queda muy bien Pantalón del Zara Me lo compré Lo vi Y dije coño Me gusta Me moda mucho el color que tiene Es como un beige Pero es un poquito más oscuro Tirando a marrón Un corte recto Un corte regular Y este No sé 30 pavos Como siempre el Zara El problema Que esto es de hace un año Esto ya Comprarlo Lo veo complicado Pantalón de 64 De una colaboración Que sacó hace bastante tiempo Es un pantalón Bastante guapo Que tiene pues Como podéis ver aquí Diferentes parches También tenemos en la parte del culo Diferentes parches Corte recto Cinturita así anchita Le da un toque al pantalón Muy pero que muy guapo Precio Pues eso 40 o algo por el estilo Tampoco más Pantalón de ASOS Pantalón que hace mucho tiempo Que no me pongo De la marca de Colusion Si queréis mirar pantalones en ASOS De la marca Colusion Van muy pero que muy bien Es un pantalón Totalmente negro Y si os fijáis En las costuras En color blanco Y le da un rollito al pantalón Bien bacano Bien fresco Fueron creo que Igual unos 40 pavos Tampoco fue más Pantalón de Carhart De cargo Es un Aviation Pack Son de los mejores cargos Que podéis comprar En Carhart Ya que son los más Anchotes que hay Son pantalones Que son 100 pavos De pantalón Pantalón de Comondemon Ya es una marca Ya es una marca inexistente Sinceramente es un pantalón Muy guapo Tenemos la parte De aquí Hasta aquí En chándal Como podéis ver Rollo chandalcito Bien Y la parte de aquí abajo Pues es como un Denim Más o menos Para que os hagáis una idea Y viene pues eso Con dos bolsillos grandes Con las cuerdas así colgando Y es un pantalón Que mola bastante Tenemos Pantalón del Zara Blanco Con las costuras En color beige La verdad que es un pantalón Muy chulo Así anchote Pantalones De Tommy Hilfiger De color gris Desgastadito Con algún roto Como podéis ver por aquí Pantalón que me regaló Unos amigos míos De muy buena calidad El corte del pantalón Recto Tenemos Este pantalón Que este pantalón Tiene una historia muy curiosa Me lo compré De una marca de ASOS Que me mola bastante Que se llama Ray Climate Vintage Es un pantalón Que me compré De color Azul Grisáceo Me viene uno azul marino Con rayas Y pues se me pasó El plazo de devolver Pantalón Flow Traje Anchito Comodo Pantalón De Dickies Es el Loose Fit Es un pantalón Creo que Hostia 36, 32 Esto me queda enorme Esto me queda enorme Esto hay que venderlo Esto no me lo puedo poner Y como último pantalón Esta estantería Un pantalón Que todo el mundo Bueno esta estantería De esta silla Un pantalón Que todo el mundo Me pregunta por él Es el de LOREAC MENDIAN Marca española Un pantalón Que si lo veis así No lo reconocéis Pero os enseño Varias fotos En las que he llevado Este pantalón Vais a saber Cual es Un pantalón De una calidad Muy buena Eran 150 euros De pantalón 150 euros De pantalón Pero lo compré En rebajas Por 40 euritos Es un pantalón Super ancho De traje Como podéis ver Y tiene detallitos Pues como podéis ver Por la parte de aquí arriba Por la parte de aquí Por la parte de aquí abajo Diferentes como cosiditos Como que está el pantalón Incomplete Si queréis ver como queda Pues al fin y al cabo Tenéis la última foto De Instagram Que subí Con el outfit En los premios Eslan Empezamos por aquí Pantalón Chándal De common demon Pantalón Chándal Estar por casita Bien fresco Como podéis ver Esta franja de aquí Y toda la franja Del lateral del pantalón Es reflectante Y la verdad que está Bastante guapo Este pantalón Es un poquito estrecho En la cintura Ya que la goma Es bastante dura Pero a medida que te lo vas poniendo Pues se va ensanchando Y pues se te va moldando Un poquito más A tu cintura Es una manera muy sutil De decir de que estoy gordo ¿Sabes? Pero bueno Creo que me habéis entendido ¿No? Este pantalón Es igual que el que tengo Del 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 Zara Pero este es de Reclaimed Vintage Es igual O sea Es de Reclaimed Vintage Tiene mejor calidad Pero es el mismo pantalón De color blanco Hueso Tirando a crema Con las costuras en Naranjita Un pantalón Que muchos de vosotros No sé si os acordaréis Pero molaba bastante Es el pantalón De The Braindead En colaboración Con APC Pantalón que solo se puede comprar A día de día en reventa Como si tuviese aquí Diferentes textos A lo largo de todo Lo que es el pantalón Pantalón que me costó Sus 200 pavos Dos pantalones de Dickies Iguales que los otros Lo tenemos en color Marrón Como podéis ver Un marroncito Bastante chulo Justo es el Original Fit 874 Y luego tenemos El mismo Ah no este es de Carhart Pues no sé dónde tengo el otro Pues tenemos este chicos Que es de Carhart Bastante chulo este pantalón Regular Muy anchote Un pantalón que compré En un outlet De Nike Un cargo De Nike Sb De 80 pavetes Estaba rebajado Como a 30 O algo por el estilo Color vainilla Muy pero que muy bonito Bolsillitos Como son cargo Y lo que tienen todos Los cargo abajo Es una cuerdecita Para que lo podáis Ajustar El pantalón que llevo puesto Es del Verska Es un pantalón del Verska Que me compré Como en verano Por el estilo Está bastante guapo Ya sabéis que el Verska Saca pantalones chulos Que no tenéis que comprar Pantalones super caros Para llevar pantalones Anchitos O del rollo Como soléis decirle vosotros Tenemos Pantalón Weekday Ya sabéis que Weekday Es de mis marcas favoritas En cuanto a pantalones Me jodió un poquito Porque este pantalón En la foto Se veía super ancho Y cuando me llegó No era tan ancho Aquí abajo Como se veía en la foto Pero Pantaloncito de Weekday Pantaloncito de muy buena calidad 50 pavetes de pantalón Pantalón de cuero negro Creo que es igual Que el marrón Que os he enseñado antes Y no sé por qué Me lo he quedado Ah no Este no es el mismo Este es del Zara Este es diferente Este me lo compré Para un outfit El problema de este pantalón Que es bastante estrechito Aquí abajo Tengo yo mucha pata Y cuando me lo pongo Y cuando me lo pongo Se me hace muy estrechito Abajo Pero es un pantalón guay Un rollo tema Así Para llevar algo de cuero Un poquito más ajustadito Queda bastante bien Este Pantalón Blanco De mis mejores pantalones De Weekday Me encanta muchísimo El corte que tiene Aquí En la mitad del pantalón Que es como si fuese Pues una rodillera Y sinceramente Es blanco Lo veis a lo mejor Un poquito Se ha desgastado Porque ya obviamente Con el uso y demás Va amarillentando un poco El pantalón Pero en un principio Era blanco La foto que tengo Con las Bad Bunny Y con la camisa de Prada Es el pantalón Que llevo puesto Pantalón del Zara Que recomendó Misho Hace como un añito Mucha gente Seguramente lo tenga Es un pantalón Que creo que costaba Como 35 40 euros Y lo acabé comprando Por 10 En unas rebajas De el Zara Tiene unos rotos En la rodilla Tiene como si fuese Reventado de pintura Como si vienes de la obra Uno de los pantalones Más tochos que tengo Es este pantalón Valenciaga Podéis ver aquí La etiqueta de Valenciaga Y en todo el pantalón Viene el patrón de Valenciaga Repetido Varias veces Pantalón Muy pero que muy chulo Me entró en una mystery Y el pantalón Creo que eran como 450 o 500 euros Era un pantalón Super pero que super guapo Vale Pantalón Verska Colaboración con Smiley A día de hoy Ya está agotado Viene con las caritas En los laterales Un pantalón Como podéis ver Como si fuese Como mucho más desgastado Tirando así Anaranjado Y es un pantalón Muy pero que muy guapo Y además es Super pero que super ancho Y mola bastante Otro pantaloncito Del Verska Que no he usado Viene con la etiqueta Me lo compré De calentada No preguntéis por qué Viene como parcheado Esta parte es más clarita Oscuro Clarito oscuro Y la verdad que está bastante bien Y que Esto que valía 35 pavos Y ahora pues me queda enorme Ya no me lo puedo poner Pantalón De ASOS Ya sabéis que os he dicho antes Que reviséis los pantalones De la marca de Pollution En ASOS Son muy buenos los pantalones Que tienen ellos La verdad En tema de calidad Tema de precio Están bastante bien Y este pantalón Mirad que ancho es Un corte muy pero que muy Muy guapo Vaquero muy clarito Y como podéis ver Con los detallitos así En el pantalón Como más oscurillos Lo pongo bastante Hace tiempo que no me lo puse Y la última vez que me lo puse Fue en una biblioteca nocturna Le pasó esto De aquí Que no sé si se apreciará En la cámara Esto está más sucio Y que ya no se va De la biblioteca nocturna Que me pegué Que me pegué Este pantalón Este pantalón está llamado ya El pantalón de Vire El pantalón vaquero Que me veis siempre Que me decís De dónde es ese pantalón Ese es Pantalón de la marca Jacquemus Como podéis ver por aquí Pantalón que Por desgracia No os vais a poder permitir Ni vais a poder comprar Es un pantalón De 500 euros Es de un blanco hueso Con esta parte De pana Es un pantalón De 500 pavos De hace más de Una o dos temporadas Por lo cual Aparte de que es caro No lo vais a poder encontrar Pantalón de traje Muy bonito Me encanta este pantalón El color que tiene Me parece súper bonito Como podéis ver Es así marroncito Es de ASOS Tendrá un añito Ya pues Lo podéis a lo mejor encontrar Puede que a lo mejor Esté en algún lado ahí Recatado O aunque sea uno Bastante parecido Este es de Wigley también Es un pantalón Muy pero que muy guapo Viene un pantalón vaquero Y encima Impreso Otro pantalón vaquero Pantalón muy guapo De Carhart ¿Vale? Este pantalón Lo podéis encontrar Todavía disponible En la web Es como si estuviese oxidado Es un pantalón Muy pero que muy guapo Queda muy bien Con un montonazo de cosas Y es un pantalón Un básico Son 100 pavos de pantalón Pero que no os vais a arrepentir En la vida Me hace toda la gracia Enseñar esto Es full español Este es Un pantalón Que viene con el conjunto De Una colaboración Que sacó El pool Con Lunai Está guapo El corte está chulo Y es muy parecido Al que os acabo de enseñar Así como verde Militar Está el pantalón Del traje Lo veis aquí El pantalón azul No lo voy a sacar Pantalón súper largo Súper ancho De este color Este es un pantalón de Levis Hice una colaboración Con Lego Como podéis ver Yo le puse aquí El logo de Off-White Y le puse la cara De Cactus Jack Más o menos Obviamente no es igual Pero bueno Es algo parecido No me lo he puesto todavía Un 511 Este es de la misma cápsula De Weekday Que os he enseñado antes El vaquero Perdón El vaquero El chándal Como podéis ver Viene con el mismo tag Y viene con el zip Aquí en el lateral Es un vaquero muy guapo Y el corte de este pantalón Es súper Pero que súper guapo Este pantalón Me parece espectacular Es uno de mis mejores pantalones Es de Asos Design Es de los pantalones Que veis siempre Que son negros Que son súper anchos Son estos chicos Son los pantalones Que veis siempre En los vídeos En los directos En las fotos Es el pantalón que más uso Porque mejor queda Con prácticamente todo Luego este Es el mismo pantalón Que el negro Es igual Solo que este Es en color gris Y luego Tengo este pantalón Que ha sufrido una desgracia La verdad El otro día me rasqué Y sangré Aquí lo ensucié Tengo que limpiarlo De alguna manera Ya no lo podéis comprar Ya que es de Una como colaboración Que sacaron Y no sé qué mierda más Y lo sacaron Exclusivo de la web Y este pantalón Es full Travis Con los bolsillos redondos Como podéis ver por aquí Esta parte Se puede quitar Y se puede hacer Pantalón corto Tenéis una foto en Instagram Con este pantalón Con la Dank 1D50 Y este pantalón Es espectacular Y el otro día sufrió Un pequeño percance Y ahora vamos ya Con los últimos pantalones Tenemos un pantalón Igual Al que os he enseñado antes Es plisado Pero este caso Es del Bershka Este es muchísimo más fino El corte es mucho más cortito Pero sigue siendo Un pantalón plisado Y os saldrá Y la verdad Que está bastante bonito Este me lo he puesto menos Porque el corte es diferente El otro me mola más Porque es mucho más larguito Pero bueno Para estar por casa Tal Este es mucho más cómodo El primero este de mujer Que me compré Me parece súper bonito La única putada De este pantalón Es que no tiene bolsillos Y al no tener bolsillos Y yo estar acostumbrado A meter el móvil La cartera Me resultó un poquito extraño Y luego este pantalón Me lo dio Misho Me lo dio Le dije Me mola No lo he usado ni una vez Es un pantalón De Jaded London Muchos conoceréis Esta marca Salí literal Tiene la misma calidad Como podéis ver Es lo mismo Es una cortina Un mantel Lleno de flores Lleno tal Es un pantalón muy guapo Pero que no me he visto Todavía puesto Para estrenarlo Usarlo No lo he visto Que me quede bien Con ningún out Pero seguramente En algún día Lo acabaré usando Tenemos un chándal 64 De una colección Que sacó Hace un tiempo Que son todo lleno De calaveras Todo así Super dark Este pantalón Es de cos Me costó 100 pavos Este pantalón Es de mis pantalones De traje favorito Este de aquí Es bastante guapo No me lo puedo poner ya Porque me queda muy grande Por la putada De que solo tiene El cierre Que veis por aquí Es de la marca De levis Como podéis ver Este pantalón Lo llevo En el outfit De mi Instagram Con el Lamborghini Un pantalón Espectacular Super cómodo Es super anchito Te queda muy bien Te estiliza muy bien Con cualquier outfit Pantalón Colaboración De Bellager Con 64 Pantalón negro Y aquí pone repetido Bellager 64 Y como último pantalón Uno de los mejores También Pantalones de traje Que tengo Y me lo compré Recientemente Es del Zara Pero es un pantalón Muy parecido al de Cos Como podéis ver Os lo he puesto igual Y prácticamente es el mismo Con un precio de 30 pavos En vez de pagar 100 Y este sería El pantalonaco Último De toda mi Puta colección Pues chicos Dios Todos estos son mis pantalones He estado como 40 minutos Para enseñaros todos mis pantalones Estoy enfermo Puedes ver todos mis directos De lunes a viernes En Twitch No olvides de seguirme Y suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción